Los camiones que venden comida en las calles de San Diego serían evaluados con las mismas reglas sanitarias que deben cumplir los restaurantes del condado. Carlos González nos informa. La mesa de supervisores considera añadir los grados de inspección en unidades móviles de comida y es que hace años los camiones de este tipo de servicios solo vendían comida envasada. Ahora ya las preparan al momento y son cada vez más sofisticadas. Según Roberts hay muy poca diferencia entre un restaurante y un camión de comida móvil. El supervisor considera que ya es tiempo que se los evaluó de igual forma que los restaurantes y pueden mostrar al público así su grado en el sistema ABC siendo la letra A de excelente evaluación y B o C que el establecimiento rodante necesita solucionar algunos problemas. Pues me parece muy bien porque así sabe uno que tan limpio está el establecimiento, que tan limpio, que con qué seguridad uno puede venir a comer. Algunos lugares donde se estacionan estas loncheras móviles tienen un prestigio propio. Según Buram ellos siempre cumplen con las reglas de salud y limpieza ofreciendo un buen producto a precios módicos para la gente. La gente como que también les tiene mala fama porque no están en un negocio bien establecido y así con esas letras pues ya la gente ya se puede animar más y más que nada porque es más económico también el producto. O sea, todo el mundo viene y come pensando que uno puede comer aquí a gusto sin problema de irse a enfermar o después de decir, bueno, esto no está muy bueno, no vuelvo a venir o decir, bueno, voy a demandarlo si algo me pasa. De aprobarse esta medida, su implementación demoraría 120 días para que empiece a ponerse en práctica para los cerca de 300 unidades existentes en el condado. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego. Noticias Univisión.